Polar Comunicaciones y la Superintendencia de Servicios Sanitarios presenta Cuenta con nosotros Muy bien, aquí estamos, gusto en saludarle y estamos extendiendo una muy cordial invitación a don Alejandro Soto que nos acompaña acá en esta oportunidad Es el director regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que nos acompaña como todos los miércoles en estos minutos para hablar y para acercarnos a usted Cuente con nosotros, dice la Superintendencia en orden a aclarar muchas dudas, cualquier consulta que usted quiera, algo que le esté dando vuelta a la cabecita por allí Nos puede llamar desde luego para hacer la consulta y responder acá con el jefe regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios ¿Cómo ha funcionado todo la Superintendencia por estos días Alejandro? Bien, bueno Todo dentro de lo normal y lo que se trata siempre, ¿no? Exactamente, bueno por lo menos si ha funcionado bien, la verdad que Reclamos no hemos recibido mucho Ya Hemos recibido algunos que han llamado consultando y que han escuchado la radio polar, por lo tanto para nosotros es importante eso, digamos ¿Cuál es el reclamo más recurrente? ¿El que más se repite? La verdad que hoy día los reclamos más recurrentes son los excesos de consumo Ah, sí Sí Y esto puede tener una gama amplia de situaciones y de causas, digamos Una de las cosas A ver, el otro día hablamos del tema de los cortes de rotura de machices y de los cortes programados que hace la empresa Y en ese caso a veces ingresa aire a la machice, por lo tanto estos medidores miden y registran ese aire Y por lo tanto si a fin de mes le sale una cuenta excesiva, el cliente debe ir a la empresa y debe hacer el reclamo correspondiente Indicando de que efectivamente no tuvo alguna causa lógica por la cual ese exceso de consumo Y la empresa debe verificar si efectivamente hubo un corte en el sector Si ese corte, si ese consumo supera al 20% del promedio normal, la empresa está obligada a cobrarle solamente el promedio Ahora un detalle Alejandro, porque uno en su casa sabe, habitualmente tú tienes, hay un cuadrito incluso en las boletas Un cuadrito donde uno ve con barritas Correcto Donde ve tus gastos Y si de repente se dispara algo y tú ves que el trajín es todos los días el mismo, ¿no es cierto? Y que en muchas casas solamente, no digo, pero deben quedar por lo menos una persona La que está en la casa, la dueña de casa, la señora, o en otras que no queda nadie porque los niños al colegio, el papá y la mamá trabajan ¿Y cómo se va a gastar agua si ya hay un patrón, hay una conducta de gastos y de repente se me dispara el agua? Entonces algo está pasando acá Puede suceder primero una pérdida, supongo yo, te estoy contando, tú me refrendas o no Puede haber una pérdida, punto uno Punto dos Puede, y esto es la pregunta central Echarse a perder, por así decirlo, el medidor ¿El medidor de agua? ¿Puede de repente haber una falla allí que se descontrole el medidor? A ver, primero efectivamente, bueno vamos al punto del medidor digamos El medidor efectivamente puede sufrir alguna falla digamos Y la falla que ocurre es, o mejor dicho, lo que pasa es que el medidor, este es un medidor que mide por el área que tiene y la velocidad Por lo tanto, al adosarse sedimentos en el medidor, lo que va haciendo es que va disminuyendo el área y aumentando la velocidad Por lo tanto, puede medir más Ahora, eso implica un aumento muy insignificante de un mes a otro digamos Entonces, no puede significar un aumento brusco del consumo Y en esos casos, la superintendencia ha incluido a la empresa sanitaria, no solamente a Agua Magallanes, sino a la empresa sanitaria de todo el país Que ellos deben hacer un control anual de los medidores, del parque de medidores Y por lo tanto, todos los medidores que estén fuera de rango deben cambiarlo Y además deben realizar un reembolso a los clientes por el exceso cobrado en demás Cómo no Pero lo que nosotros estamos yendo es un poco más al tema De esto que me indicaste, que de repente aparece una barrita y tiene un exceso de consumo pero muy grande Sí, claro, que es muy notorio Que uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si yo somos los mismos, hacemos lo mismo Y la verdad que no tiene una lógica muy conocida Una posibilidad, como le decía, es este ingreso de aire a la cañería Por lo tanto, ahí lo que el cliente tiene que hacer es reclamar a la empresa Y la empresa tendrá que analizar su situación Otro caso, efectivamente, son pérdidas Pérdidas en el interior Y hay dos tipos de pérdidas Las pérdidas que son visibles Que uno lo nota, digamos Está en la tasa del baño que queda corriendo Y que uno a veces no toma en cuenta Pero la verdad que cuando a fin de mes ocurre Son excesos bastante altos, digamos O sea, una tasa corriente un fin de semana Puede ocasionar que una boleta de 20.000 pesos Pase a una boleta de 40.000 pesos, digamos Entonces, es un consumo bastante grande También hay fugas que no se ven Que son fugas que están bajo tierra La mayoría de las instalaciones tienen sus años La instalación interior tiene sus años Por lo tanto, ocurren fugas Nos ha pasado en casos donde clientes que indican Saben que yo he cambiado toda la instalación interior Y resulta que me sigue marcando Alto consumo Y se ha verificado que a veces En la tubería que baja del medidor Que ya es parte de la instalación interior Ocurren esto, digamos Esas tuberías están en la tierra Entonces, la idea es que los clientes Tengan conocimiento Hagan un análisis Y vean su medidor Su medidor tiene una especie de estrellita al centro Sí, claro Si uno cierra todas las llaves Esa estrellita no debiera funcionar Si gira, significa que en algún lado tiene una pérdida Ahora, obviamente no te indica en qué lado No Entonces hay que entrar a chequear toda la red, ¿no? Efectivamente, lo que tiene que hacer es, bueno Chequear todo lo que es la parte interior del cliente Ya, y eso interior del cliente es del cliente Es cargo del cliente Por lo tanto, uno debe contratar a personal autorizado ¿Ustedes tienen listas de ello? Hay una lista de instaladores autorizados Que lo tiene la Superintendencia de Servicios Sanitarios Y que además lo tiene Aguas Magallanes actualizado Y que cualquier persona que vaya a Aguas Magallanes Puede solicitar la lista Y de esa lista están los teléfonos, las elecciones, todo Ya Lo bueno que tiene un instalador que sea autorizado Es que además está regulado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios Ya, también Por lo tanto, si un instalador autorizado No cumple o no realiza un trabajo de acuerdo a como debe ser a la normativa Incluso puede ser sancionado por la Superintendencia con la causidad del carnet Por lo tanto, no podrá hacer ninguna instalación más, digamos Claro Legal, digamos Legal como instalador autorizado Claro, claro Porque capaz que este hombre cuadro en forma así Puede seguir trabajando mientras no lo sorprenda, ¿no es cierto? Claro, bueno, nosotros ya en la región hemos caducado dos instaladores autorizados Y un proyectista Que no es menor, digamos El proyectista es el que ejecuta los planos El que hace los planos, el que hace los cálculos y todo, digamos Y obviamente que se cuidan de hacer las cosas bien Porque saben de que la Superintendencia está súper vigilando De que efectivamente los trabajos se hagan bien Ahora, estos proyectistas ¿Cuál es la profesión de ellos? Porque una cosa, no sé, desconozco Yo, Alejandro, ubícame bien en esto ¿Un proyectista o primero pasa por ser ingeniero sanitario? No sé, una cosa así Antiguamente Se daban unos exámenes en la Superintendencia Para poder obtener el carnet de instalador Pero la ley después salió Y dejó a todos los instaladores y los proyectistas que estaban Sí Dentro del listado Y de ahí colocó que solamente pueden ser proyectistas los ingenieros civiles Ingenieros civiles Entonces hay una seguridad que está contando con un profesional en el área Efectivamente, digamos Esa es la idea de la ley, digamos Y además todos los instaladores y los proyectistas que están en la nómina Que no son ingenieros Siguen autorizados por la Superintendencia Porque en su momento dieron las pruebas correspondientes ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿A ti hay que guardar una prueba? En el caso de ellos, sí Los proyectistas Los proyectistas En el caso de los que estaban antes Sí, sí Los ingenieros civiles, no Hoy día solamente por ser ingenieros civiles y arquitectos Pueden hacer diseños de obras sanitarias ¿Cómo no? Ahora, hoy día no puede otra persona Si una persona quisiera y tiene experiencia y quiere ser proyectista No tiene la opción de dar la prueba a la Superintendencia Ya no se da más esa prueba Solamente los que están Y los ingenieros civiles que están en Que están por alguna universidad Otorgados por alguna universidad Acreditadas ¿Cómo no? En ese rango, digamos Ahora, en el caso de las personas ¿Cómo se llama? Aparte los proyectistas eran los Los instaladores Los instaladores Ellos más que se hacen en el oficio, me imagino, ¿no? O también tienen cursos técnicos de por medio Bueno, todos los instaladores que están en este listado también También dieron prueba en algún momento Ya Y los nuevos tienen que ser profesionales del área de la construcción O del área sanitaria Ya También está regulado en la ley Pero como técnicos Que han hecho algún estudio técnico Exactamente, sí Bien ¿Qué presentan ellos para tener la autorización? Un certificado de estudio Un aval Digamos un aval Que avale O un certificado que puede ser antenotario Que yo me presento Yo no tengo ningún título Pero llevo 40 años trabajando en este oficio No, es que hoy día no ¿No corre eso? Hoy día no puede Ah, no puede Una persona que tenga un oficio No puede Porque no tiene No está la posibilidad de dar la prueba En la superintendencia Ya no se dama la prueba Por lo tanto, esa persona no puede El técnico o el ingeniero de ejecución Solamente tiene que ir a la empresa Y presentar su proyecto Y acreditar que efectivamente es ingeniero de ejecución En tales áreas Y la empresa analizará Si efectivamente concuerda o no concuerda Con lo que indica la ley En algún momento el CENSE Abrió la ventanita No sé si eso se sigue manteniendo No hemos conversado con la directora O el director regional del CENSE Directora creo que es Del CENSE en este momento Porque abrió una ventana Para que precisamente Toda esta gente técnica Que se ha hecho en el trajín de los años En el oficio Pueda a través de pequeños cursos también Regularizar y tener un título técnico Que le otorgue al CENSE A nivel de eso fue Se abrió esa ventana Y a nivel gubernamental está autorizado Para que se haga Y se le otorgue un título Un certificado Que acredite que este hombre Cumplió algunas horas Se le hace algunos exámenes Algunas cosas Y te entregan este título Así entre comillas ¿Tiene antecedentes Alejandro de ellos? ¿Y eso es válido igual o no? Desconozco el antecedente O sea sé de lo que me está hablando Pero desconozco si estas personas Tienen algún título entregado Por alguna entidad acreditada En este caso es un organismo del Estado Universitaria Sí Lo que pasa es que la ley La ley sanitaria en ese caso Es muy estricta Digamos Y indica claramente Que deben ser entregados Por entidades acreditadas Digamos ¿Cómo no? Entonces no sirve A ver En la Universidad de Magallanes Dictan la carrera de técnico de construcción Ya Sí Y el técnico de construcción Está acreditado Para poder hacer instalaciones Pero no está acreditado Para poder hacer diseño Ya Ok Entonces Hay que ver caso a caso Hay que ver Quién es el que Dictó Y cuáles son las características Del título que tiene Digamos Para ver si efectivamente Concuerda con lo que indica la ley O no La verdad que la idea Es tratar de ser Bastante minucioso Y no dejar Que cualquier persona Ejecute proyectos Porque obviamente Hay un cliente Que paga detrás Y por lo tanto El cliente lo que requiere Es que efectivamente Hagan Lo que tiene que hacer De acuerdo a la normativa Alejandro Sobre todo los consumos Del agua Excesivos De repente Que uno se puede dar cuenta A través de la boleta Por eso de repente La boleta Hay que mirarla bien Porque de repente Uno llega y paga Y no le presta mayor atención Ve simplemente Cuánto salió este mes Y lo va a pagar Hablamos de las causas De los efectos Pero cómo prevenir Prevenir estas situaciones Que se puedan dar Bueno Hay otra causa más Que antes Que también existe La posibilidad De que el lector Haya tomado una mala lectura Por lo tanto También Y eso es responsabilidad De la empresa sanitaria Por lo tanto También el cliente Además que perdones Son empresas externas Son contratistas De la empresa sanitaria Claro Pero para efectos De la superintendencia Responsable es La empresa sanitaria Por lo tanto Bueno En cualquiera de esos casos Que un cliente Se vea afectado por esto Puede recurrir A la empresa sanitaria O puede recurrir A nosotros Ya La verdad que Como siempre hemos dicho No hay ningún problema En que vaya allá Directamente A nosotros Obviamente Cuando va a la empresa sanitaria La empresa sanitaria Tiene que hacer Su labor Que es atenderlo Y indicarle Y tratar de Verificar El porqué Digamos Encontrar la solución Si es que Si es que está Dentro de los ámbitos De competencia De la empresa sanitaria Y ver también Dentro de los ámbitos De la competencia De la superintendencia Nosotros no podemos Revisar instalaciones interiores No estamos facultados Para eso Ya Cómo no Ahora Cómo prevenir esto Bueno Hay muchas Muchas Posibilidades Una Bueno Es tener Todas las instalaciones Adecuadas En el tiempo Digamos Que no tengan Desgaste Verificar Su medidor Que efectivamente Esta ruedita No gire Controlar Y colocar En las tazas De baño Esto Esto Que son Colores azul Ah si Cosa que uno Puede verificar Si efectivamente Corre o no Corre agua Que las Instalaciones Que están En el ambiente Estén protegidas Para la baja Temperatura Digamos Porque además También ocurre Y ocurre mucho Que cuando Hay escarcha Se escarcha En la cañería En ese momento Tiene el problema De escarcha Y ocurre Una rotura Y después Vienen los problemas Claro Eso es Como un poco Para prevenir Digamos La verdad que Como cualquier cosa Hay que tratar De mantenerlo Y hacer una Mantención Más o menos regular Cómo no Ahora respecto Vamos a echar Otra materia Dejamos de lado El consumo excesivo De agua Fíjate que uno De repente ve Transitando las calles Donde andes a pie De peatón En vehículo En fin Y generalmente Ve cuando se trabaja En un siniestro Lamentablemente Aparecen bomberos Y se cuelgan De los grifos Entonces uno Dice los grifos ¿A quién pertenece Los grifos? Y de repente Si hay alguna pérdida ¿Quién paga eso? ¿Quién paga Los grifos En la ciudad? Uno ve Acá no pasa mucho Pero en Santiago Con 35 30 grados En la población Uno ve Como los chicos Abren los grifos Y te salta El chorro de agua Y esto es como Una gran piscina Para ellos Para un poco Aplacar la calor Y de repente El agua No se queda corriendo Hasta que algún vecino No sé Llamará a la empresa Y llegarán a colar la tapa Porque le sacan la tapa Y los chicos Se manejan en eso Acá lo pasa habitualmente Pero cómo El grifo ¿A quién pertenece? El grifo Pertenece a la municipalidad A la municipalidad La municipalidad Es la La dueña Se puede decir Del grifo Digamos Y la municipalidad Paga mensualmente Un valor Que está Regulado por ley A la Empresa sanitaria Ya Para que Uno Por el tema De un consumo Presunto Que pueda tener ese grifo Porque el grifo No tiene un medidor Digamos Por lo tanto En un incendio Nadie está midiendo Cuánta agua se ocupó O no Sí Y además Las instalaciones Y las matices Están diseñadas Para poder Entregar El suministro De agua A la población Y además Para ir en un incendio O sea Está diseñado así Ya Bueno La municipalidad Paga mensualmente Un valor fijo A cada Por cada grifo Que hay A la A la empresa sanitaria Qué bueno Que me saques de desarrollo Pensaba que los grifos Pertenecían a la empresa De O sea Agua Pagallanes No La municipalidad Mira Pero 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 si el aparato El grifo Está en sí El aparato Sí Eso lo compra también La municipalidad Lo que pasa es Están estandarizados En todo el país Son iguales Hay una medida estándar Son estandarizados La única diferencia Que tienen los grifos De acá Con los grifos Que están en el norte Llámese el norte De Puerto Mono Hacia arriba Ya Que los grifos De acá Tienen una columna Que se llama Antescarcha Por algo lógico Entonces cuando el grifo Acá Se corta Lo que hace Es botar todo el agua En el que queda En la columna Para que no se escarche En cambio En Santiago No El grifo está Con agua Hasta la columna Arriba Uno abre Y sale inmediatamente Acá no Acá demora un tiempo Digamos Porque tiene que llenarse La columna Ese grifo Es de la municipalidad Pero sin embargo En este pago Que hace La municipalidad Aguas Magallanes Va involucrado El costo Del agua Que se va a consumir En el caso De un siniestro Y además El costo De la mantención Del grifo La mantención Del grifo Es responsabilidad De la empresa sanitaria Ella tiene que hacerlo Por lo tanto Tiene que mantener Uno Que el grifo Este pintado De amarillo Que el grifo Tenga Una raya Que algunos Lo podrán ver Y que además Tenga un número Esa raya Y número Indica Hacia qué sentido Está la válvula De pie Y a qué distancia Del grifo Está la válvula De pie Que 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 los hilos Del grifo Estén En condiciones Cosa que si Los bomberos Necesitan Colocar su manguera No tenga pérdida De agua Ni no tenga problema Que el vástago Efectivamente Funcione Y que corte Que la válvula De pie También funcione Y corte Porque si alguien Choca un grifo La válvula De pie Tiene que ser capaz De cortar el grifo Para poder reponerlo Oye si uno de repente Viste uno Un choque Y Un chorro de agua Impresionante Porque el grifo Se tumbó Se salió De su base Y la única Persona que están Facultadas Para operar el grifo Es la empresa Sanitaria Y bomberos Mira Mira que curioso El grifo Es de la municipalidad La limpieza De la operación Es De la empresa Sanitaria Esto es como Compartido Efectivamente Pero está por ley Digamos Y la responsabilidad De la empresa Sanitaria Es mantenerlo Operativo Y en buenas condiciones Ya Es más Como decía Lo único que pueden Operar los grifos Son bomberos Y agua en magallanes En este caso Incluso nosotros Como superintendencia Tampoco estamos Facultados Para poder abrir Un grifo Nosotros vamos Y fiscalizamos Los grifos Que esté bien instalado No Operativo Si Pero vamos Con la empresa Sanitaria Por lo tanto La empresa Sanitaria Lo que le decimos Es Ok Veamos este grifo Midamos la presión Abra la válvula Corte Abra la válvula De pie Corte Donde está Si está o no Y se hace un análisis De una muestra Aleatoria En Punta Arena En la tele por venir Y con eso Se verifica Efectivamente Que los grifos Operan Ahora La ubicación De los grifos Son estandarizadas También Son reguladas Cada cuantas cuadras En que ubicación De la cuadra va Uno siempre lo ve En las esquinas Efectivamente Se colocan Las esquinas Por un tema Lógico De distancia Digamos Y de poder Cuadrarlos mejor Digamos Pero no necesariamente Podrían estar A mitad de cuadra Lo único que Entre grifo y grifo No puede haber Una distancia más allá De 300 metros Y una casa No puede estar A una distancia mayor De 150 metros De un grifo O sea Si yo tengo En mi casa Yo debiera Verificar De que A 150 metros De mi casa Debería haber Un grifo Que Que es el que Me va a servir A mí Y eso es por normativa Se han verificado En Punta Arena Sobre todo La distancia Hemos tenido Incluso Reclamos De clientes Donde Me dicen Sabe que yo No tengo Ningún grifo Bueno Hemos ido A verificar Y en Una sola ocasión Hemos encontrado Un grifo Que un cliente Reclamó Un presidente De una junta De vecinos Y Fuimos Y verificamos Y efectivamente El grifo Estaba a 159 metros Por 9 metros Así que efectivamente Bueno se incluyó La empresa sanitaria Y la empresa sanitaria Tuvo que colocar Un grifo nuevo Para poder Estar en una distancia De 150 O menos metros A ver Vuelvo para atrás El grifo De la municipalidad La instalación Es de la empresa sanitaria También No La instalación Cuando se hace Una población nueva Eso te iba a preguntar Es el urbanizador El que tiene que instalarlo Por lo tanto Si esa población La hace una empresa Constructora La empresa constructora Es la que está obligada A entregar Los grifos instalados Con la matrice Con todo Para que Agua Magallanes Lo opere Pero ese grifo Pasa a ser De la municipalidad Ya Y la mantención Pasa a ser De cargo De la empresa sanitaria Ya Ok Por lo tanto Además la empresa sanitaria Cuando hacen Estas poblaciones Tiene que verificar Que los grifos Estén Operativos Y que además Cumplan con la normativa Ahora Los grifos Obviamente se entiende Que el urbanizador Dije Que hace todo Bueno Que esos grifos Se instalan Y obviamente Deben tener una válvula Por lo tanto Que se conecta A la red matriz Del agua Correcto Exactamente Ahora Una vez que Agua Magallanes Recibe esta población Ya Si es que hay un grifo Si es que hay un grifo Que no está Que está fuera De norma Es responsabilidad De la empresa sanitaria Cambiarlo Si los grifos No están a distancia Es responsabilidad De la empresa sanitaria Es normalizar Que efectivamente Están a distancia ¿Qué tienen que hacer Los vecinos En el cuidado En el cuidado De este grifo Alejandro? Bueno la idea Es verificar De que efectivamente Primero Que no Si es que ven Una pérdida De agua Una poza Al lado De un grifo Informen A Agua Magallanes Para que Agua Magallanes Verifique que efectivamente La pérdida Es o no es Causa del grifo Si es así Bueno Agua Magallanes Está obligada A tener que Repararlo En forma inmediata Obviamente Que un grifo No se puede dejar De una semana Para otro Repararlo Ya como no Verificar Que los niños No jueguen Con el grifo No le pongan Ni palos Ni piedras Adentro Porque después En el caso De un incendio La verdad Que el bombero Es el que tiene Problemas Para operar El grifo Que no se roben Las tapas Que no los pinten De colores Hay grifos Que están pintados De acuerdo De acuerdo Al A Clube deportivo De fútbol Digamos Pero La idea Es que O pegan afiches Que se yo La idea Es que estos grifos Efectivamente Por normativas Son amarillos Porque Efectivamente Llaman la atención Y están hechos Para eso Digamos Eso te iba a preguntar El color Está estandarizado Y yo En cualquier parte Del mundo Yo creo Un grifo De color amarillo Es un color Que se definió ¿Sabes tú De qué época Está esto? No sé Hay grifos En algunas otras Partes del mundo Que son color rojo Así Sí Pero el estándar Normal Es amarillo Y es un amarillo rey Amarillo rey Ese es el nombre Efectivamente Incluso nosotros En alguna oportunidad Se verificaron Porque además Nosotros A la empresa sanitaria Le exigimos Que haga convenios Con el bombero Y tienen un convenio Entre ellos Donde el bombero Le hace catastro Y verifica Y ellos tienen Un tema ahí Que se capacite A bomberos También Con respecto Al uso De esto Y en alguna oportunidad Se pintaron Unos grifos De color amarillo Pero no era Amarillo rey Era un amarillo Muy claro Por lo tanto No Hubo que volver A pintar Todos los grifos Increíble Alejandro Bueno Nos ha quedado Bastante claro Esto es como Ir aprendiendo Cosas que uno Desconoce Uno Está dentro De esta comunidad Y pasa tantas cosas Alrededor de uno Ve siempre acá En la esquina Tenemos un grifo Por ejemplo Por el lado José Menéndez Y seguramente En Calle Boric Cada 150 metros Hay un grifo Por nombrar El área central Y esto en las poblaciones Es lo mismo Todas las poblaciones Que se van haciendo Tienen que estar Como usted bien dice El urbanista Tiene que establecer Los puntos Donde van a estar Los grifos Y que un vecino También puede reclamar Si se da el trabajo De que a 150 metros De su casa Debería haber un grifo Y si no Hacer el reclamo A los organismos Pertinentes En este caso A la empresa de agua O a la superintendencia Que observen aquí el dato Y que tienen que establecerse De esa manera Y ese grifo Al ser instalado Al corregirlo Ya es responsabilidad De la empresa sanitaria ¿Estoy correcto? Efectivamente Aprendí la lección Alejandro Gracias por venir En esta jornada Por estar con nosotros No, gracias a usted Y gracias a los radioescuchas Por estar con nosotros Digamos Y tratar de No solamente La idea nuestra Es de Que hagan Reclamos Sino que además Que entiendan Cómo funciona el sistema Y de que Dónde pueden recurrir En caso que ellos Tengan alguna consulta Una duda ¿Cómo no? Repasemos Dirección Teléfono Web Dónde encontrarse Con la superintendencia Nosotros estamos En José Neveira 1339 El teléfono Es 612 222881 El correo electrónico Es Punta Arenas Arroba SISS Punto CL Eso Y ahí tenemos La página web Que también uno puede Ingresar Consulta Reclamo www.sis Con dos S al final .cl Muy bien Gracias Alejandro Que le vaya muy bien Saludo al equipo de trabajo Ahí a Don Mauricio Y a Don Raúl Muchas gracias Estamos bien Un poquito Eso es como dice el refrán Poquito pero bueno Ya está Muchas gracias Alejandro Que estés muy bien La superintendencia De servicios sanitarios Con nosotros En la mañana del miércoles Polar Comunicaciones Y la superintendencia De servicios sanitarios Presentó Cuenta con nosotros